Ciclones del Arroyo Que tardes son mis noches, que me entendí agonía Que brisa vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza mi vida es un tormento Y tu en mi pensamiento aún dormí sufrir Que largas son mis horas, que negro es mi destelo Que amargo desconsuelo, pensar que te partí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero ese hermano empeño, que yo te olvide a ti Música Como esas golondrinas que buscan primavera O si ni yo te sueño, un día viviste a ti Música Te fuiste de mi lado, borraste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Música Porque sin la esperanza mi vida es un tormento Y tu en mi pensamiento aún dormí sufrir Música Ay, ay, ay Música Busca otro amor Música Que te ame mucho y te adoro y hasta la muerte Píbele a Dios Música Que te toque el bueno Música Y no te divente a un borracho como Dios Música Y aunque borracho Música Pero si supe que haré Faire Música 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 Penseos tenía de muerte Faire Música Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Como te gusta presumir que no te duele Que no te importa que yo me aleje de ti Que a ti te sobran muchas, muchas pretendientes Y que es muy fácil es olvidarte de mí Que a ti te vale que yo tome otro cariño Y no sé que van a existir Y que te ríes y quieres cuando quieres Que tienes todo y no sabes de sufrir Dime de qué presumes y te diré de qué careces Pagarás con crecer todo por fingir Y te diré de qué presumes y te diré de qué careces Tú no te mereces Que te quiero decir Así es amigos, sean todos bienvenidos Estamos súper contentísimos Como dice mi compañero Venus por acá Y bueno, hace el tiempo que no estábamos aquí Pero bueno, súper contentos Que nos hayan invitado nuevamente Esta bonita noche Y bueno, vamos a enviarles música Hasta más no poder Vamos a enviarles un tema Somos de poco a hablar Pero mucho a tocar Vamos a enviarles un tema que se llama Al pie de un verde pinito ¡Vamos! ¡Vamos! Al pie de un verde pinito Me puse a llorar por ti A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí Mi novia me dio las gracias Y pronto me fui a bailar Para que no creas que sus amores A mí me han de dominar ¡Hombre! Entra una huerta y cortez Una flor color café Tengo amores y mejores Y orgulloso de que amosé Ya ya me voy de este rango Porque yo no soy de aquí Soy de tierras muy lejanas Soy de San Luis Otro sí ¡Ándase pues! Al pie de un verde pinito Ahí quedó con mucho gusto Por acá como que quieran hacer Algunas peticiones Acercó por acá A ver mi compa ¿Cuál quiere usted? Oiga Solo porque te quiero Se llama esa canción Pues la vamos a enviar Con mucho gusto Vamos a enviarles Esta que los pidieron ¡Vámonos! Tuve una gran depresión Por eso estaba muy triste Y había una desilusión Me encontré una mujer bella Y llegó a revivir Y vi una nueva ilusión Ella es tan bella también Cuando a mí se me espera Que quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa Por eso hoy vengo a decirte Que aquí es mi humilde canción Ya tengo celos del viento Voy a acariciar tu pelo Y penetrar tu corazón Ya tengo celos del viento Voy a acariciar tu pelo Voy a acariciar tu pelo Y arriba sonora goza Tengo sueños atrevidos Los dos somos abusivos Porque a derroches De amor La sabana que tú abrazas El colchón de tu cama También quisieras Cerro yo Yo tengo celos del viento Porque acariciar tu pelo Y penetrar tu corazón Yo tengo celos del agua Porque resbala en tu cuerpo Y esta vez mis ojos 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 Juan Marta Me lo pidieron Se la reparten las personas Que coincidieron esta petición Vamos a ustedes Vámonos Juan Marta Ciclones del Arroyo Decían que cargado el diablo Mentiras no traeba nada Lo que traía en su cintura Era un pistola escuadra Robaba y mataba a gente Por que así se divertía Su cabeza tenía precio 15 mil pesos de valía Y Juan Marta Y Juan Marta Era querido Y temido del gobierno Los rurales Lo temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se lo decía Si me dieran Libre amigo 15 mil Besos daría Ya no llores Ya no llores Madrecita Ya no les Ofrezcas nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cargada Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Si es por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una Carta Para que sigan cantando El corrido De Juan Marta Ándese pues Ahí quedó A ver Bien, bien Vamos a continuar Con un corrido Pues otro corrido Pues vieron El corrido Asesino Sueldo ¿Verdad? Por ahí A ver Que grita El que pide El corrido Asesino Sueldo Órale Como cuatro Vámonos Asesino Sueldo Ciclones del Arroyo Hoy aquí En Llamarito Suanora Usted me tiró a general Pa' los troncos Son las cuerdas Usted me mandó Llamar Pa' liquidar En las cuentas Si usted pagó Por matar Y yo le cobro Las deudas Echese loiga El Torvaliborio Cano Y también José Perales Tú no lo inventas temprano El monstruo vive en Linares De ahí te vas a panarlo A matar a Carrizales Fácil Los quiere a la luz del día Cuanto en mucha discusión Será como usted lo dice Si prefieren la traición Siendo una suma crecida No importan las situaciones La inforio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero Montando su camioneta Y luego, luego se hallaron Diez tiros de metralleta En la calle principal De la ciudad De Linares La gente vio organizar También a José Perales Nada más uno faltó Y ya no Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Le disparó con un náuse Y cinco balas de acero Ay, quedó para complacer La petición que nos hicieron Por acá con muchísimo gusto Ándale pues Asesino a sueldo Oye, dice que ahora existe Que eso que el feminicidio Y que la chingada Antes existía el masculinicidio Porque esta carneja Mató al vato Pero más porque no la querían Y que no dice nada ¿Ya existía esa chingadera? Jolillos del río Bravo En una hacienda escondida Laurita amó a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía No más porque las podía No más porque las podía Música Música Nunco era de Mirio Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Y yo lo mando a llamar Corillo de la alma mía Tú no te puedes casar Tú decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Y pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te vi mi vida No digas que no me quieres Comenta si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que me sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Porque ya le dio seis tiros Luego se mató Laurita Ahí está Plavés Complacidos oigan Que bonito se divierten para acá Vamos a inviarles Rápidamente este corrido Asesino Asueldo Espérenme ahorita Tiene la sandía colorada Allá por la madrugada Pues en el cuajo una yegua A veces el Pancho Villa Matado en sus siete leguas El viejo don Antonio Al lado de su teniente Que roto, roto y algo chueco Que se pasó de valiente El jinete muestra huellas De vil, tropia y sucia Pueblas durmió bajo Los estrellas Que soco a los gadilanes Y a un portal de elegancia Y aunque vive en la pobreza Y es hombre de palabra Wilber Rey de la naturaleza La única el viejo con calma La vida es perder y ganar El único pobre del mundo Es el que no supo amar Dios nos dio los animales Para nuestro bienestar Y aunque comamos sus carnes Hay que saberlos cuidar Roteando por un sendero viejo sentado Viene en la silla Sombrero, gacho, arriscado Concentración de agilidad En busca de un perro seco Para poder hacerle yo Sonríe al verse con Fáralos Sonríe al verse con Fáralos Les duele lo que hoy desempeña Música 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 Siempre logró con empeño Al azar enterrar esquineros Lo hizo al estilo quineño De todos fue un compañero Fueron pasando los años De bailarse de cocinero Yo me cansé de rebaño Cuando pilló el perro Pero Música El gine te muestra Huellas, caritas, pies Y afuera Durbió bajo las estrellas Casó con los caminanos Y aún por la elegancia El gine de la pobreza Y el sombra de palabras Música 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 Rey de la naturaleza Música Música Ándele pues Y no la quería Y hasta la bailó Y la cantó En el oído de mi compa Por allá la muchacha Vamos, vamos a enviarles Una canción Que me tiene unas damitas También a ellas Hay que complacerlas Porque sin ellas No somos nada Una canción que nos pidieron Esa que dice Que es aquel lucero Que va a poner chigada Y el cielo Vámonos Quédate conmigo Esta noche ¡Sí! 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 Puedo ver conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver Y encuéntame El que ganó De este palacio Se pide esta mañana Ven que te voy a enseñar Pese a aquel lucero Que brilló en el cielo Pese a que torcer Los tres deseos Ayer yo le perdí Que esta noche Vení Y nos estuvieron Y dijeron Sí Sí Todo el lucero Pide letras de sol Mientras yo te admiro Y te repito Que traje el amor Hoy le perdí Por ti Y así se te realiza Y que seas feliz Y va por usted Pese a aquel lucero Pese a aquel lucero Que brilló en el cielo Es el que concede Los tres daños deseos Ayer yo le perdí Ayer yo le perdí Pese a aquel lucero Listo Y que sea feliz Y que sea feliz Lea Con esa sale Con esa canción Ahorita que me la arreglen Sale A ver Wilber Ya está listo Ahorita se la voy a cantar Vica No me voy a ir sin cantarte La sale Por favor Los arreglenos Los arreglenos Los arreglenos Si me sale Si me sale Me la pasaría Llorando Adiós mis arroyuelos Agua de donde te vía Adiós Adiós Porque me voy Música 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 Hasta cuando crece Roja Música Voy a esperarme A que crezcas A ver que pasitos da Música Adiós mis arroyuelos Agua de donde te vía Adiós Madre mía Dime adiós Porque me voy Música Música Dices que me quieren mucho No lo andes manifestando Música Porque me voy Porque me voy Y te dejo Como las que voy Me cantó Música Música Adiós mis arroyuelos Agua de donde te vía Adiós Morena mía Dime adiós Porque me voy Música Complacido Complacido mi compa Ahí quedó Vaya sosiegue la tantita No es cierto No esté cotorrela Ahorita le vamos a tocar Su canción también Saludos a la gente Echeverría es uno Pues hombre como yo Ahorita viene la primera noche de mayo Vamos y veanles Pedro Aviles el corrido Música 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 Lo mataron por la espalda Nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Música Donde quiera Con su gente Música Cruzó todas las fronteas Por el lado americano Música Lo mismo entraba por peca Que por avión al cigano Y sois hoy en California Música Música Porque Pedro se vea la agua Música Que por avión Música Que por avión Música Que por avión Música 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 Ya mataron a Pedro Música 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 Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo Sinaloense Música La leyenda del gitano y de su gente Con la muerte de Aviles se ha terminado Música Porque Pedro siempre fue considerado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes Que han reinado Música Música Con Herminia se paseaba por Sonora Muy amigo de los Montes y los Maltines Música Música Porque Pedro siempre fue un hombre Sincero Música 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 Y amataron a Pedro Música 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 Y que... Y que... Y que se mataron a ver... Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sin alence Miren compita Y así nadie se la quita Miren compita, no la ve que tan solita Ni se duerma por la noche, mira que ella necesita Más cariño, más detalles y que no ande usted en la calle Así nadie se la quita Vamos a enviarles una canción de lo más reciente Algo de lo más reciente que se llama Lamento de amor Hace tiempo que me agubió la tristeza Y el recuerdo de tu amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por loquiera que yo ando Y no puedo ya vivir sin tu calor Por las noches le pregunto a las estrellas Y me digan si se acuerda de mi amor Cuando logro conseguir más soluciones De una lágrima luz entre la oscuridad Donde te has sido mujer No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quiero lastimar Tomás mi corazón Que lo tengo al oído de tanto padecer Allí a donde guardan su nido Las olas del mar Allí a donde nace la aurora Nace un madrigal En sueños y dichos truncados Por tu falsedad Luz en mi agonía Vida de mi vida Guarda, guarda mi pena Las horas felices se fueron Para no volver La dicha ovecera pasó Cusó del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mi Tendrón O si vieres una escumbia Volver, volver Dice mi compa Uf, hace mucho Que no nos pedían Esa canción Ahorita la voy a cantar Ahorita la voy a cantar Bonita melodía Bueno, vamos a ver Un escumbia Música Música Estaba un conjunto ensayando en un solar Cuando esa misma tarde tuvieron que extensión El muerto era un famoso cumbiero de calidad De cuando yo la cumbia el muerto se va a bailar Estaba un conjunto ensayando en un solar Cuando esa misma tarde tuvieron que extensión El muerto era un famoso cumbiero de calidad De cuando yo la cumbia el muerto se va a bailar Caballero, bailes la cumbia Las pelas sona en la cumbia y el muerto se va a derrumbar caballero, baile esa cumbia, apenas uno la cumba y el muerto se fue ruso. Marijá, que se mueve con los papas caguayanas, Marijá, Marijá, que se mueve con los papas caguayanas, Marijá. Brincale pa'l, brincale pa'l, con la media vuelta y vuélvele a brincar. Por la calle Virson ando un bongo. Ay, qué ritmo tan sabroso, yo no sé, lo que será. Las tumbas me llaman y yo me voy detrás. Las tumbas me llaman y yo me voy detrás. Todo caballero que me llaman y yo me voy detrás. Todo caballero que me llaman y yo me voy detrás. Música Vámonos, envían esta canción que me pidieron muy triste, no me gusta cantarla, pero vamos a cantar todos para eso. Se llama El Pie del Crucifijo, ¡vamos! Música Música Era una tarde lluviosa y fría, donde en la iglesia me encontraba y yo rezando. Fui pidiendole a Dios que me ayudara, por tantas cosas que me estaban pasando. Música Música Llegué la vista para ver quién dónde está Está vintando al pie de un crucifijo Pidiendo a Dios que su padre regresara Lo levanté con el pañuelo en la mano Me arrodillé junto al niño que lloraba Pero al secarte sus ojos me di cuenta Que era un hijo y muy fuerte me abrazaba Ahora sí, amigos, ahí viene la coronación de la reina y todo eso, ¿eh? A ver, pues, cuánta belleza está a nuestro alrededor por acá, ya ven Ustedes están un poco nerviosos, la verdad ¡Un aplauso fuerte para ellas! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! 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 En algo más que amistad, que en lo he escrito jamás Una carta de amor que no se atreve a mandar En esta importancia, no tuvo un romance en el rincón de un borrugán Y como bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasen los días sin que el cielo se duble Tarde o temprano hay alguna razón para vivir el corazón ¿Quién sea suyo el horror? Lo llama quien ama y le pide perdón Y a quien no le faltó el dolor Colgo el teléfono al oír su voz Quien cayó por algo, por alguien que no pudo alcanzar Quien no es capaz de perdonar Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasen los días sin que el cielo se duble Tarde o temprano hay alguna razón para vivir el corazón Con permiso Los dejamos en excelentes manos musicales Ahorita regresamos Con esta canción que se llama Dive de que presumes Y todas las que están pendientes Van a salir en esta tanda Vámonos Como te gusta presumir que no te duele Que no te importa que yo me aleje de ti Que a ti te sobran muchos, muchos pretendientes Y que es muy fácil es olvidarte de mí A ver un poquito más bajo en los monitores, por favor Que a ti te vale que yo tome otro cariño De tu ilusión que van a existir Y que te ríe de quien quieres cuando quieres Que tienes todo y no sabes de sufrir Dime de que presumes Dime de que presumes y te diré de que careces Pagarás con crecer todo por fingir Dime de que presumes y te diré de que careces Tú no te mereces Que te quiero decir Que a ti te vale que yo tome otro cariño De ti los santos que van a existir Y que te ríe de quien quieres cuando quieres Que tienes todo y no sabes de sufrir Dime de que presumes y te adorias Como dice Dime de que presumes y te ríe de que careces Dime de que presumes y te ríe de que careces Pagarás con crecer todo por fingir Otra vez Dime de que presumes y te ríe de que creces Te mereces Que te quieras ir Música Pasan lo que es colorada Tiene la verde por fuera Música Si quieres ser apreciada No te roces con cualquiera Que la fruta manoseada Se pudre No hay quien la quiera Música Ya te he dicho que no siempre Música Música Porque la gente que pasa Cordabel me correcimo Porque la gente que pasa Cordabel me correcimo Grito fuerte Música 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 Vas a acudir en Rocío Música Música Me envidio lo que es ajeno, píselo lo que no es mío Me envidio lo que es ajeno, píselo lo que no es mío Subí a las torres de adiano A ver si ya amanecía Como era tan de mañana, imposible se me hacía Levantarme de tu cama, para acostarme en la mía Vámonos, están listos, la mancha me la pidieron por allá Ándale, güey Ay, ay, ay Tiene dinero, trabaje a rendir Mayormente si está enamorado, sin esa morena no puede vivir Ay, qué margencia tan negra es la pobreza Cuando un padre les habla de amor, se quita el sombrero, empieza a decir Al momento le contestan ellas, borracho indecente, tiene mal vivir Ay, qué margencia tan negra es la pobreza Y arriba y arriba y a baritos Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y todo, me dicen que sí Ay, después se platican entre ellas, me habló don Julán, no le correspondí Ay, qué margencia tan negra es la pobreza Estos son los besos de la mancha Que nadie se ofenda y vaya a decir Porque el rico hace menos al pobre Y sin el pobre el rico no puede vivir Ay que mancha tan negra y la pobreza El último de Tarrecer también Ahí le va de una vez para no perder tiempo Buena Marte Música Amar es una cosa especial, es un bien de imán Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensa en donde estarás Amar es cuando es un milagro difícil de explicar Amar es cuando la protege de la lluvia y el viento Amar es cuando tú lo ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amando en la vida Por amor te robaría una estrella De alguien rebelde de la lia Por amor te juntaría un gran Solo para abrazarte Por amor te juntaría la lluvia Con el efecto, por amarte de mí y de mí, solo por cuestarte, grito Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas de llevártela lejos Amar es cuando tú lo ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Por amarte rogaría de estrellas que me regalan la vida Por amarte invitaría la pareja solo para abrazar a usted Por amarte rogaría la lluvia con el efecto Por amarte invitaría vivirle solo por empezar a ver Música Ah, para complacer las parejas de enamorados La quieres toda Ah, ahorita te la voy a cantar otra vez Volver, volver Este amor apasionado Cuando todo el varón tomó Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se quere Lo dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucho razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Todos a pulmón Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver, volver Volver Mamacita Mamacita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mija? No dejamos hace tiempo? No dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucho razón Tú tenías mucho razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Llegaré Llegaré hasta donde estoy Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver, volver Compracismo Volver, volver Miren compita Yo no le robaré nada Yo no me metí a su casa Mucho menos a su cama Miren compita A mí no me meten líos Si su vieja se le escapa Ese no es problema el mío Miren compita Pa' que tendré tan seguro Vaya aumentando la dosis Y atención No sea tarugo Ya verás que el resultado Va a ser tenerla a su lado Más amarra hoy seguro Miren compita No lo dejes tan solita Si se duerma por la noche Mire que ella necesita Más cariño Más detalles Y que no ande usted en la calle Y que no ande usted en la calle Bocina y dénse la quita Mire compita Yo no le he robado nada Yo no me metí a su casa Mucho menos a su cama Mire compita A mí no me meten líos Si su vieja se le escapa Ese no es problema mío Mire compita Pa' que se sienta seguro Vaya aumentando la dosis De atención No sea tarugo Ya verás que el resultado Va a ser tenerla a su lado Más amarra hoy seguro Mire compita No lo dejes tan solita Ni se duerma por las noches Mira que ella necesita Más cariño Más detalles Y que no ande usted en la calle Si no Dios se la quita No lo dejes tan solita Con placida mi amiga Ahora sí José Miguel es mi último adiós A las grabaciones de 1996 Para que le recuerden amigos Me lo pidieron también Mi último adiós Ciclones del Arroyo Aquí te mando, mi amor, esta carta Para que sepas de mi ultimo adiós Por mi vida yo no hay esperanza Ya no hay remedio, no lo quiso odiar Sé que estas letras borrarás con llanto Y es que he llorado pensando en tu amor Si tu bien sabes que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte ¿Cómo me duele morirme sin verte? Hoy tus labios por mi alma rezar Sé que estas letras borrarás con llanto Es que he llorado pensando en tu amor Si tu bien sabes que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Ahí en mi cuarto tengo tu retrato En donde estamos juntitos los dos Estas tan bien que lo miro yo tanto Hasta parece que oigo tu voz Hasta parece que oigo tu voz Seré conforme con lo que te dirá Seré conforme con lo que te dirá Mi última carta y mi último adiós Nada me importa que venga la muerte Yo sé que todo se debe acabar Como me duele morirme sin verte Hoy tus labios Hoy tus labios por mi alma rezar 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 Una mañana los soldados me duraron De tu cara en la corta de los dedos De que cruzaba que no viernes de dolores Fue la sirena, me comí en el desayuno Como ninguno me creía, ya me mataron Jusilar, cuando aparece mi sirena Y vente a todas, la verdad Tuvimos un siretito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un siretito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado ¡Baila un regalito, amigos! ¡Baila un regalito, amigos! ¡Baila un regalito, amigos! ¡Baila un regalito, amigos! Vamos si vienes a una cumbia que se llama El Sancudo A ver, compa Luis Mi mamita se gustó cuando me miró llegando Y el pásico de mi alma que tu cara no es igual No te preocupes mamita, no hay nada de gravedad Me picaron los Sancudos ahí por ella a cojar Malditos Sancudos me picaron sin sudar Me sacaron hasta sangre que me quiero desmayar Mi novia con sus luces pero se gustan de vos Con la cara de echada que se fue hasta comenzó Mi mamita se gustó cuando me miró llegando Y el pásico de mi alma que tu cara no es igual No te preocupes mamita, no hay nada de gravedad Me picaron los Sancudos allá por ella a cojar Malditos Sancudos me picaron sin sudar Me sacaron hasta sangre que me quiero desmayar Y mi novia con sus luces pero se me dejó Con la cara de echada que dejó hasta comenzó Aunque la gente vive criticando que pasó la vida sin pesarena Aunque la gente vive criticando que pasó la vida sin pesarena Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso lindo café No me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso lindo café Y esta tristeza mía, esta penata negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie buscará Quitarme de recordar Lo que siempre me decían Y cánteme este día Y lo que tú no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas nada más Para que nunca te tragan Fíjate un amor sincero Con cariño a tus hermanos Bóngame un amor fingido Porque luego se te va Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los recuerdos Que no tengo en mi refugio Y la estrella que anuncaba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con el amor de mi madre En el mundo penando en el mundo penando Hay algún novio por ahí que no esté bailando con su esposa Que sea su novia Agárrese porque la terminé de esta canción Se la va a robar ¿Eh? Se van a robar los dos Uy, qué rico Uy, qué rico Ándale, se llama Me estoy Enamorando Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Me has hecho tanto froncar Hoy me siento tan solo Hoy me estará pasando Te necesito aquí No puedo estar sin nadie Siempre de que estoy soñando Hoy me está pasando Yo no vivo sin ti Estoy enamorado Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Pero de qué manera Pero de qué manera Estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Y me lo presentí No puedo estar sin nadie Siempre te estoy soñando Y mis amas Y mis amas Yo no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Amas Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Amas Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Yo no me lo esperaba Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Amas Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Dos 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 ¡Vámonos! ¿El Águila Blanca quieres? ¡Suscríbete al canal! 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 Les hallaron un papel y una bolsita manchita Les preguntaron qué es esto, contestaron de volar Desde esto descubrieron que la troca iba cargada Al quererlos esbozar, dijo el que iba manejando Oiga señor oficia, mejor vamos arreglando, porque si alguna llamada se van a quedar mirando Oiga señor empresario, se les acabó el corrido Quiere el nombre del encruzo, a la que perteneció, sí señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para que tanto relato, porque no había avisado, déjenme la contraseña y vayase con cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no quieras lastimar, tanto más mi corazón, que la tengo dolorido, te dono padecer. Aunque te enamores, otra vez mi vida, aunque tengas dolor, aunque seas feliz. Aunque te enamores y te quieren mucho, vivirás pensando siempre, siempre en mí, siempre, siempre me llevarás. Y en tu corazón viviré. Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé. Y aunque tú estés lejos y aunque nunca vuelvas, vivirás la vida pensando en mí. Siempre, siempre recordarás y no podrás jamás olvidar. Y aunque te hablen de amor, querrás, tu saber de mí nada más. Y tú ves, yo les canto con dolor, y cantar tiene matices de tristeza. ¿A quién lo debo, lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción. Nuestra casa sin ti ya no es igual. El rostro de papá. El rostro de papá se ve transformado. Su mirar... Sobre cuando yo lo voy, desde el día que en nuestra casa yo no he estado Se la saben, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y no olvidarle, gracias, que es el tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? ¿Cómo dice? Y no olvidarle Gracias ¿Cuánto falta nos hace? ¿Cuánto falta nos hace? De mi guitarra, las cuerdas gordas y mi acto de ar Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilador No comprendiste que soy artista y conversor Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailas con este compás Carillo mío, con estar sellado, con tarde o temprano Porque fui tu amor más fuerte En los motelitos, en el arroyito Me estoy enamorando porque fui tu amor El ausente fue Yo viven el hombre a favor Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volveré a ver Como dice recio Pare Si porque vengo de lejos Me niegas la luz feliz Se me asiguió tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Ya nos vamos amigos Ya nos vamos Gracias Ya canté el águila blanca Ya la canté Soy marinero de Mazatlán Nací a la orilla de aquellas playas Donde las olas vienen igual Las olas altas Fueron mi cuna Y me arrullaron bajo la luna cerca del mar ¿Usted va a decir más? ¿Usted va a decir más atlado o qué? Un, dos, tres Un, dos, tres Eso Las cosas malas que hay escritas para ti Y la buena sobredad con las que haya para mí Como prueba del perdón que sí pensar Y sin sentirte di palabras hermosas ¡Qué hermosas son las palabras con un sol en el alba! Se puede alquizar el cielo con una mirada Podrán decirte de aquello amor hasta una mirada Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Vamos todos ¿Cómo dice? Dice ¿Te cae? En Belusión, amor, amor, no existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Gracias amigos Aunque me voy lejos, muy lejos Hace tiempo en el que me traigo Se fue muy lejos, se fue de mí Que me toquen las colondrinas Que sus notas lleven a mi alma A esa tierra linda y lejana Que me ha robado a mi querer Por amor de Dios le pido Que me sirva el cantinero Las otras yo comero Y ya no me haga eso mirar Tóquenme las colondrinas Porque pienso alejarme Lo quiero que recuerden Mis tristezas y dolor No solo No solo Gracias, los quiero mucho, los queremos mucho amigos, gracias Dios los bendiga, regálenme el último grito de esta noche ¿Quieren monólogo? Gracias, Dios los bendiga a todas Beso en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es enamorármela La camisa negra fue la camisa negra Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Lo que llenó en su flagoria, hoy me sabe apura Viernes coles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestra señal Que yo con la camisa negra, tus maletas en la puerta Tal parece que solo me quedé Y me apura todita tu mentira Y maldita, mal azar de la mía Ya que el día te encontré Por beber del veneno, malévolo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu odio Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo la calma Gracias amigos, nos vemos, Dios los bendiga a todos Su suerte, recorre los senderos de la vida Que por un desengaño yo la muerde Para que no me olvides Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis cariños Nuestros sabrosos y nuestros besos Como dice Para que no me olvides Y este presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera el momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Gracias, hasta luego, nos vemos pronto Aquí me ves borracho y perdido Porque no quisiste darme tu cariño La vida entera yo te la entregué Es cierto, muy cierto, no me la pediste Me la robaron tus ojos El caso está aquí, ahí la tienes No me castigues de frente Ojos que no ven, corazón que no siente Ayúdenme con esta Que más te puedo ofrecer Tiquitita, si tienes como todo de mí Estoy como esta botella pocilla Y a todas me la bebí Gracias amigos, ahora sí Ya nos dicen allá que nos paremos Gracias, no ser muy pronto Dios los bendiga a todos Los quiero gritones a todos Ahora sí pueden gozar Ahora puedo vacilar ¿Con quién tú quedarás? Yo no quiero de tu amor Ni me pueden engañar En tu caricia prisionera Dos palomas al volar Dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Al fin de tanto volar Encontrar un nuevo nido ¡Hasta luego!